Vámonos inmediatamente con Joe Jonas y con Sophie Turner, porque ya se convirtieron en padres primerizos y varios medios de comunicación anunciaron que, pues sí, habían dado a conocer esta noticia, dándole la bienvenida a la que llevaría como nombre Willa. De acuerdo a varia información revelada por una famosa página web, la pareja había recibido a su pequeñita el pasado miércoles, el 22 de julio. Tan solo fue un año después de que se convirtieran en marido y mujer, esto en París. Durante su embarazo, la actriz de Game of Thrones, recordemos que fue captada en algunas ocasiones por las calles de Los Ángeles, paseando con su esposo y llevado siempre cubrebocas, puesto, ¿no? Cuidándose, por supuesto, pese a la pandemia, recordemos que, pues estaba a punto de dar a luz y ahorita ya dieron a conocer que sí se convirtieron en padres primerizos de la pequeña Willa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!